Hoy 9 de febrero, Día del Periodista. Les presento una nueva edición del Clip Informativo. Feliz día a todos los periodistas. En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, conformado por los pueblos Yupa, Huigua, Aruaco y Guayú, hacen un llamado a que prevalezca el derecho a la salud por encima de los conflictos históricos e intereses particulares de monopolizar la salud. Respondido la salud de nuestros pueblos en todos los rincones de la sierra y nadie más puede hacer lo que ha hecho Usacabi en estos 25 años. Bueno, las limitaciones y restricciones es que hoy prácticamente la intervención está llevando a la empresa a muchas limitaciones. Primero, estuvimos que no podíamos afiliar más personales. Se abrió una brecha después de que se afiliaba personal, pero indígena, y ya esas son limitaciones. Otra, el gobierno cada día a las empresas indígenas los está reduciendo a su autonomía. Pues si realmente el gobierno no garantiza que finalmente se defienda los derechos colectivos como es la salud, pues sí estamos dispuestos a hacer una marcha pacífica. La Secretaría de Educación Departamental determinó que el primer mes de escolaridad de este año será virtual y la presenciabilidad dependerá del pico de pandemia que se presente en el departamento. La Procuraduría General de la Nación declaró la anulidad del fallo del 11 de febrero de 2020, en el cual se sancionaba disciplinariamente a los miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, Carlos Emiliano Oñate, Jaime Enrique Maestre, Luis Napoleón Durán, con destitución e inhabilidad general por 12 años, Carla Jaramillo y Jorge Alberto Májarres, con multa de dos salarios mínimos legales vigente a 2014. La mesa directiva del Consejo de Valledupar, representada por el presidente Manuel Gutiérrez, Manolo Fernández y Antonio Loperena, se reunió con el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza para verificar el avance de las obras en el área de urgencias de este centro asistencial. Los concejales pidieron celeridad a fin de no seguir afectando los intereses de la comunidad, que lleva cuatro años de espera.